Hey muchachos, pues mi nombre es Moisés, ya pasé los dos exámenes, el de Leyes y Negocios y el de Trade. Mis recomendaciones es que estudien bastante porque el contenido para el Trade está complicado. Entonces hay que leer mucho, como Luis dice, Luis es muy buen instructor, él dice que no hay que tener una repasada, sino que hay que leer a detalle ese libro y así pues puede uno pasarlo más relajado, ¿verdad? Y este, los animo, echenle ganas, sí se puede, a veces uno ahí se desanima porque tenemos el trabajo, tenemos ya trabajos corriendo a veces y no hay tiempo, pero hay que echarle ganas. Yo me enlisté aquí en la escuela de Temécula con Brandon y él me ha apoyado mucho. Si hay preguntas, le llamo, le texteo, vengo y acá se le pregunta. Y muy buena escuela, se la recomiendo, pero lo que sí le recomiendo es de que lean mucho el material. Eso les va a ayudar mucho, como Luis dice, y Luis es muy buen instructor. Así que echenle ganas. Gracias. Gracias.